El presidente municipal, el licenciado Noel López Duque de Estrada, se reunió con agentes municipales y con el presidente de la Comisión de Desarrollo y Obras Públicas del Congreso del Estado de Chiapas, el diputado Zahín Cruz Trinidad, con el objetivo de dar a conocer la ejecución y construcción de la carretera a la pesquería La Línea. Duque de Estrada y Zahín Trinidad informaron con la visión y voluntad del gobernador, el licenciado Manuel Velasco Coelho, se hará en realidad este año el proyecto carretero a la comunidad La Línea, que por tantos años había luchado gracias a las gestiones del presidente ante el gobierno del estado. Hoy se hará una realidad, porque ya es tiempo que Arreaga avance en cuestión de infraestructura. En su participación del presidente municipal hizo un reconocimiento el gobernador del estado. Hoy tenemos respuestas positivas en nombre de las familias arreagenses. Reconocemos la sensibilidad de mandatario estatal. Gracias a él se llevará a cabo este proyecto que los pobladores de esta localidad han pedido desde hace mucho tiempo.